Mérida, guión un ambiente de mágico envolvió la redacción de Diario de Yucatán con la visita de los actores Afsan Asad y Stanislav Yanevsky, quienes dieron vida a Padma Patil, y Víctor Krum en la saga del mítico mago Harry Potter. Entrevista a Afsan Asad y Stanislav Yanevsky, quienes dieron vida a Padma Patil y Víctor Krum en Harry Potter. Foto, Ramón Celis Los actores convivirán con sus fans en el evento de magia y hechicería Ármitas. Guión fotos, Ramón Celis entrevista a Afsan Asad y Stanislav Yanevsky, quienes dieron vida a Padma Patil y Víctor Krum en Harry Potter. Foto, Ramón Celis entrevista a Afsan Asad y Stanislav Yanevsky, quienes dieron vida a Padma Patil y Víctor Krum en Harry Potter. Foto, Ramón Celis compartieron cuál ha sido su parte favorita de pertenecer a la saga de Harry Potter. Guión fotos, Ramón Celis entrevista a Afsan Asad y Stanislav Yanevsky, quienes dieron vida a Padma Patil y Víctor Krum en Harry Potter. Foto, Ramón Celis Los actores convivirán con sus fans en el evento de magia y hechicería Ármitas. Guión fotos, Ramón Celis compartieron cuál ha sido su parte favorita de pertenecer a la saga de Harry Potter. Guión fotos, Ramón Celis convivirán con sus fans o arriba Yucatán no es circunstancial, al contrario, llegaron para convivir con sus fans, y engalanar el evento de magia y hechicería Ármitas. En su visita a esta casa editorial, los histriones expresaron lo gratos que se sienten de estar en México y sobre todo en Mérida, pues podrán convivir de manera cercana con sus seguidores y compartir sus experiencias actorales. Mantienen amistad durante una amena charla, Celis preguntó, cuál ha sido su parte favorita de pertenecer a la saga de Harry Potter. Stanislav indicó que lo mejor es que la magia aún no termina, pues a pesar de que las cintas fueron estrenadas hace muchos años, él aún puede hablar de sus experiencias y personajes, además de que los fans siguen surgiendo, y niños que en ese momento no habían nacido, ahora se acercan para solicitar algún autógrafo y compartir historias. Por su parte, Afsan Azad señala que sin duda su parte favorita es haber hecho grandes amistades para toda la vida, la cuales han trascendido la pantalla al punto que dos de ellas fueron damas de honor en su boda. Su aparición en Harry Potter la actriz Afsan Azad quien interpretó a Padma Patil, hizo su aparición en Harry Potter y el Cáliz de Fuego, Harry Potter y la Orden del Fénix, Harry Potter y el Misterio del Príncipe, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 1 y 2. Por su parte, Stanislav y la Orden del Príncipe, los actores estarán presentes en la Convención Ármitas que se realizará este sábado y domingo en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán, para convivir de cerca con sus cientos de seguidores. Gracias por ver el video.